Recetas texturizadas Pera Comenzaremos lavando las peras, las pelaremos y eliminaremos todas aquellas partes que puedan resultar peligrosas, como el rabo o las pepitas. Tras esto, las trocearemos. A continuación, las introduciremos en el robot, cerraremos la tapa e iniciaremos el procesado, que durará 4 minutos. Es importante darle vueltas a la pala para eliminar los restos que se peguen en la pared, obteniendo un mejor resultado. Pesaremos la gelatina, proporcional a la cantidad de pera que queramos elaborar, siguiendo la receta del recetario de texturizados de Cádiz Huesca. Calentaremos el agua en un cazo y cuando hierva, añadiremos la gelatina y disolveremos. Finalizado el tiempo de triturado del robot, detendremos. Con ayuda de una jarra medidora, mediremos el contenido de pera obtenido. Y volveremos a reintroducirlo en el robot. Verteremos también el contenido del cazo junto con la pera. Taparemos e iniciaremos el procesado durante un minuto, realizando giros con la pala. Tras este tiempo, detener. En una bandeja, poner los recipientes donde será servida la pera y rellenarlos con el contenido del robot. Podemos ayudarnos de una jarra para facilitar el proceso. Tapar los vasos y etiquetarlos. Tapar los vasos y etiquetarlos. Introducir la bandeja con los vasos en el abatidor e iniciar un proceso de abatimiento. De esta manera, conseguiremos que gelifiquen. Es importante mantenerlos refrigerados hasta el momento de su consumo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!